¡Suscríbete! Cuando yo pegue, cuando yo pegue, cuando yo pegue Hablarán de mí En todas las redes, todas las redes, todas las redes Porque yo hice En esta vengo explosivo como un misil El primer chapín metiéndole al trill Estoy encendido como un candil Candil y siempre listo como un caipil A mí nadie me para, soy el chapín que tiene más grande la vara Y los que me critican tienen la boca más grande que Sofía Vergara Te atrapé en un montón, pero lo hice primero Es el tama Mr. 502 con el flow verdadero Y yo no soy cancerbero, tampoco mi cosí Pero tengo un par de gatos copiándome a mí No llegas a ser loco, maniga, you know what I mean You know what I mean, you know what I'm going to do ¿Qué van a hacer? Cuando yo pegue, cuando yo pegue Hablarán de mí En todas las redes, todas las redes, todas las redes Porque yo hice Lo que ustedes no pueden, no pueden, no pueden ¿Qué van a hacer? Cuando llegue mi tiempo Como por ejemplo Hablarán de mí A ver que se inventan Para tener ventas Porque yo hice A todo el que critique Tiro un punchline y le rompo el tabique Ya yo tengo mi pique En mi aldea yo soy el cacique Socio no se moleste Nadie tiene un flow más heavy que este Tiro desde el noreste Y voy a mí, cueste lo que cueste Estoy sonando sin promo Somos o no somos O se unen o les dejo caer todo el peso Como dijo Yomo Estoy subiendo nivel Vino como un corcel Si quieren tírenme todos muchachos Cause now I'm feeling very well Cause now I'm feeling very well Salud al que pichó No lo leyó Es más, ni se molestó Ni siquiera lo vio Pero el sol sale para todos Y la grama reverdece Cada quien obtiene lo que van a hacer Cuando llegue mi tiempo Como por ejemplo Hablarán de mí A ver que se inventan Para tener ventas Porque yo hice Cuando yo pegue Cuando yo pegue Cuando yo pegue Hablarán de mí En todas las redes Todas las redes Todas las redes Porque yo hice Lo que ustedes no pueden No pueden No pueden Lo que ustedes no pueden Yeah El primer chapín Metiéndole al drill Y tengo la mecha Como un candil Y ready Como un caibil Yeah Mr. 502 baby